Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, porque como sabemos, este es el plan de la marca automotriz italiana Ferrari que va a alargar la vida de sus motores tipo V12. Bueno, no era para nada una utopía y bueno, los 12 cilindros son una mecánica cada vez más exitosa de la industria automotriz, pero la marca con cuartel central domicilado Maranello continúan comprometidos con ello y tienen una base legal con el propósito de hacerlo. Y bueno, y como todos sabemos, a partir del próximo año, o sea, 2025, Ferrari tendrá su primer coche deportivo totalmente eléctrico. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la llegada del nuevo modelo Ferrari, el 12 cilindri, el último miembro de la famosa línea de los coches coupé con motor tipo V12 Ferrari sirvió para que la marca domicilada Maranello dejara clara una de sus principales estrategias para el futuro. Y bueno, el motor de 12 cilindros, uno de sus grandes íconos a lo largo de su larga historia, continuará bastante vivo en el futuro. Y bueno, un compromiso que ahora la marca automotriz domicilada Maranello reafirmó de la mano una entrevista a su director de marketing global que aseguró que la marca automotriz domicilada Maranello, o sea, Ferrari, planea mantener el motor tipo V12 en su línea mientras las leyes se lo permitan. Y bueno, y sí, es cierto que cada vez la normativa de emisiones lo pondrá bastante difícil, pero Emanuel Carando confía en que la ley continuará mostrando oportunidades para mantenerlos, sobre todo apostando por los e-fuels neutros en CO2. Y bueno, la electrificación también podría jugar un papel bastante importante, aunque si bien Ferrari hace ya una década empezó a jugar con la idea con el modelo híbrido, la Ferrari. Actualmente los diversos coches tipo V12 de la casa automotriz de Maranello, como el Puro Sangue, el primer SUV de la marca domicilada Maranello, así como el 12 cilindro, la versión especial y exclusiva Daytona o Monza, apostaron por mecánica totalmente de combustión con el motor de 12 cilindros. Y bueno, es más, en esta entrevista Carando, reconoce que se llegó a considerar instalar un sistema híbrido en el nuevo 12 cilindros, que finalmente se descartó por el peso extra y reducido rendimiento extra que supone para este coche. Y bueno, aparte de eso, Ferrari quería mantener en este coche, en este automóvil, la fórmula más pura del tipo V12. Y bueno, aunque pese al complicado horizonte que se atisba para los coches deportivos como motor de combustión interna, existen buenas noticias para aquellos afortunados que puedan permitirse un coche Ferrari tipo V12. En general, para todos los fanáticos, a la melodía de un buen 12 cilindro atmosférico podrán disfrutarlo durante una buena temporada más. Y bueno, con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao. Chao.